La mañana del pasado domingo, el empresario hotelero Pedro Inguanzo Varela anunció públicamente su apoyo al candidato a la gubernatura por Morena David Monreal Avila, además de acusar de corrupción al actual mandatario estatal. Por ello, a través de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, el secretario de Turismo, Pedro Inguanzo González, emitió un comunicado de prensa en el que se deslinda de las declaraciones de su familia. En él se lee lo siguiente. El secretario de Turismo, Pedro Inguanzo González, informó que respeta pero no comparte la posición dada a conocer por su familia con relación a su adhesión a la candidatura de uno de los aspirantes a gobernador de Zacatecas. Destacó que como ciudadano y servidor público, siempre se ha regido por los valores personales. Por ello, reitera lealtad, respeto, trabajo y compromiso hacia el gobernador del estado, quien le ha brindado siempre su respaldo y confianza para trabajar en beneficio de los zacatecanos. Pedro Inguanzo dijo que gracias al respaldo total de Miguel Alonso Reyes ha sido posible elevar los indicadores de los servicios turísticos de la entidad, lo que le ha permitido distincere como servidor público eficaz y comprometido siempre dando buenos resultados. Por esa razón, le parece lamentable el posicionamiento de su familia y sus reclamos de un mejor gobierno para Zacatecas. Expresó que se mantendrá con lealtad, redoblando el trabajo para cumplir su encomienda como secretario de Turismo hasta el término de esta administración, en beneficio del estado de Zacatecas al cual quiera y se debe. Aseguró que su familia siempre ha recibido por parte del gobernador un trato respetuoso y cordial a lo largo de muchos años. Finalmente, Inguanzo González dijo que se siente muy orgulloso de formar parte del gabinete estatal y del desarrollo que ha alcanzado el estado en estos casi seis años. Para México Explorer, Carla Padilla.